¡Ustedes no podrían creer lo mala que es esta gente! Esta no es gente, son animales y los estamos sacando del país a un ritmo sin precedentes, expresó Donald Trump al referirse a inmigrantes, miembros de pandillas de la Mara Salvatrucha OMS E-13. El comentario acerca de ciertos grupos de inmigrantes indocumentados a los que tildo de animales y hablar nuevamente de México, ha causado indignación, edit post.